Que hay buenas y bienvenidos a Madrid Buceo. En el vídeo de hoy hablaremos sobre las bollas y los carretes. Si quieres estar atento a todas nuestras novedades te sugiero que te suscribas al canal y actives la campanita. Del mismo modo, si cuando terminas de ver este vídeo te gusta, te agradecería mucho que le dieras a like y que lo compartieras. Y si tienes cualquier duda sobre buceo, no dudes en dejarme en los comentarios que estaré encantado de respondértela. Por otro lado, si estás viendo este vídeo a través de Instagram o de Facebook, te sugiero que te metas en nuestro canal de YouTube. Ya que ahí tenemos ordenados todos estos vídeos en listas de reproducción y además tenemos enlaces directos a los vídeos a los que hago referencia. Bien, una vez dicho esto, vamos a meternos en profundidad con el tema de hoy, que son las bollas y los carretes. ¿Qué son las bollas? ¿Para qué se utilizan? Las bollas son elementos desplegables que llevamos en nuestro equipo de buceo y que nos sirven para facilitar nuestro avistamiento y como elemento de señalización visual. Además de ser un elemento que a partir de ahora va a ser obligatorio llevar en nuestro equipo, igual que lo es el cuchillo o igual que también lo es el ordenador. Bien, ¿cuándo se usan? Normalmente se suelen utilizar en estas dos circunstancias que voy a describir. La primera de ellas sería cuando vamos a emerger y resulta que no encontramos el cabo del barco o nos hemos distanciado o nos ha llevado la corriente. El caso es que vamos a emerger lejos de un punto seguro de buceo, de tal modo que lo que hacemos es lanzar la bolla desde abajo, estando a suficiente profundidad. ¿Para qué? Pues para evitar que barcos que puedan pasar por encima, pues nos golpeen. De tal modo que hinchamos la bolla debajo del agua, la soltamos, esta asciende y si la hemos hinchado de forma correcta, esta emergerá del agua pues como un metro, metro y medio. De tal modo que los barcos que pasen por la zona podrán verla y si son correctos, si conocen lo que tienen que hacer, al ver esa bolla que es muy característica, pues es como si fuera un tubo, un cilindro, pues no se acercarían y podríamos emerger sin problemas. Imaginaros si no tuviéramos este dispositivo y directamente emergiéramos en cualquier punto, pues igual hay barcos por la zona que no nos ven y nos pasan por encima. Otra circunstancia en la que también sería útil utilizarla es estando ya en superficie, en caso de que haya mucho oleaje y que tengamos que cubrir una distancia para llegar al barco, al barco o a la playa o al punto de salida de buceo. ¿Qué haríamos? Pues estando en superficie, hincharíamos la bolla y la elevaríamos, de tal modo que a pesar de haber oleaje, esto facilita mucho al patrón del barco o incluso a otras embarcaciones que hay alrededor, el vernos y el localizarnos y saber dónde estamos y en caso de que estén por ahí navegando, pues que no nos golpeen y así evitar tener un accidente. Entonces, una vez hemos explicado esto, vamos a ver los diferentes tipos de bollas que hay y cómo se usan. Pues ahora vamos a ver los diferentes tipos de bollas que podemos encontrar en el mercado. Es cierto que hay tres tipos de bollas, yo tengo únicamente dos, os los voy a mostrar y explicándoos cómo es una y cómo es la otra, estoy seguro que podéis entender cómo es el tercer modelo. Entonces, esta sería una bolla abierta, esta sería una bolla semicerrada y el tercer modelo que yo no tengo sería una bolla cerrada. Entonces, vamos con esta bolla abierta en concreto y os voy mostrando. Estoy seguro que esta bolla a más de uno os sonará y os será bastante familiar. Entonces, abrimos por aquí que se vea bien todo. Vale, este tipo de bollas abiertas se llenan por aquí y aquí es donde colocaríamos la fuente de aire alternativa o la traque también puede ser a la hora de llenarlo. Vale, como veis aquí tiene una pequeña tira que es donde se engancharía, por así decirlo entre comillas, por donde mucha gente engancha el carrete y también se podría enganchar por aquí. Pero en cualquier caso, hacerlo en este modelo concreto de bolla no es buena idea, a pesar de que estoy seguro que en más de una ocasión lo habréis visto, ya que igual nos lo comenta aquí en las instrucciones. Esta bolla está pensada únicamente para superficie. No sería un modelo adecuado para llevarlo debajo del agua y para lanzarlo, puesto que no está pensado para ello, tanto por la calidad de los materiales como porque esta bolla carece de una válvula de sobreexpansión. Quiero explicarles cuáles son, que son las mismas que las del jacket, tampoco os voy a contar nada nuevo, y que alarga bastante la vida de la bolla. Esta otra bolla sería una bolla semicerrada, que para este uso que queremos utilizar, la de abajo del agua o para debajo del agua, sería más correcto. La primera diferencia, como veis, aquí tiene una válvula de llenado y ahora os muestro las otras diferencias que tiene. Entonces, desplegamos por aquí y lo primero que vemos es que esta tiene un pequeño mosquetón y también una anilla de metal. En este modelo en concreto sí que sería bastante más seguro colocar aquí el carrete. Aquí está la válvula de sobreexpansión, que os he comentado que la otra bolla no tenía, y que es igual que la válvula de sobreexpansión de los jackets. ¿Esto qué utilidad tiene? Pues que si llenamos en exceso la bolla debajo del agua, tened en cuenta que cuando lo soltamos, el aire que hay en el interior se va expandiendo conforme va ascendiendo. De tal modo que si hay un exceso de aire, por aquí será expulsado y el tejido de la bolla no se deteriorará tanto y así también evitamos el que reviente. Esta bolla, como os he dicho al principio, es una bolla semicerrada, de tal modo que podremos llenarla por aquí. Esto lo pulsaríamos, soplaríamos dentro y lo soltaríamos y se llenaría. O también podríamos llenarla, como os he comentado con la otra bolla, pues por aquí, mismo sistema, colocando aquí el octopus, colocando aquí la tráquea, en fin, como se apañe cada uno. Entonces, estas serían las dos bollas que yo tengo y la bolla que sería cerrada, la diferencia es que esta parte estaría cosida, de tal modo que la única forma de llenarla sería por aquí. Bien, entonces, ahora que hemos explicado los tres tipos de bollas, aunque se hace un poquito por encima, nos vamos a poner con los carretes. Vale, este es un carrete de 30 metros, que como veis no es muy voluminoso y que para el uso de la bolla y para buceo recreativo es más que suficiente. En el mercado podéis encontrar carretes más grandes, de 60, de 80, incluso de 100 metros, pero vamos, esos carretes se utilizan para bucear dentro de pecios, para colocarlo a la entrada del mismo y luego encontrar la ruta de vuelta o también para cuevas. La que os digo, para buceo recreativo y para el uso de bollas, un carrete de 30 metros es más que suficiente. Entonces, ¿cómo unimos estos dos elementos? Ya que carrete sin bolla no sirve de nada y bolla sin carrete tampoco tiene ninguna utilidad. Pues como veis, en el cabo lo que hemos hecho es hacer un nudito, un nudo simple y que quede este globo grande. Este globo, como os digo, lo colocaríamos por aquí y lo que haríamos ahora sería pasar el carrete por su interior, de tal modo que esto ya quedaría aquí bien cerrado. A mí hay otra cosa que me gusta hacer en el carrete y es que cuando hayamos soltado suficiente cabo, veréis que hay una parte del carrete que está coloreada de color negro. ¿Esto por qué lo tengo yo así? Aquí lo vemos. Porque estos son los 5 metros, de tal modo que si estamos haciendo la parada de seguridad, o mejor dicho, si vamos a hacer la parada de seguridad y he tirado el carrete desde más distancia, conforme yo lo vaya recogiendo, no tengo que estar mirando el ordenador para ver a qué profundidad estoy, no vaya a ser que me concentre en recoger el carrete y sin darme cuenta acabe en superficie. Entonces, cuando yo veo que estoy recogiendo y en una de las vueltas recojo ya negro, aquí me quedo, colocamos el mosquetón, que aquí nos paramos a hacer la parada. Entonces, vamos a ver ahora de qué modo llevo yo preparado todo el tema del carrete, de la boya y demás. Esto hay, pues, diferentes formas de colocarlo y de llevarlo preparado. Hay a gente que le gusta llevarlo suelto, hay a gente que le gusta llevarlo todo montado y estoy seguro que hay más de un purista por ahí que cuando me vea hacer lo siguiente se me echa encima. Pero yo es el modo en el que mejor me apaneo. Yo, ¿cómo llevo esto? Yo esto lo llevo tal cual, así cogido y por aquí. La boya la llevaría bien colocadita, como habéis visto al principio. Así. Este elemento lo colocaría en una anilla D que tengo en la parte derecha baja de mi jacket y todo este elemento lo sujetaría con el sujeta bollas. Y aquí os dejo el vídeo de cómo lo hice. Inconvenientes de llevar esto así. Sí, esto mucha gente me lo ha comentado, que es el hecho de que aquí es muy fácil que, como veis, bueno, aquí he tenido su rutina y no se ha escapado del todo, pues que el mosquetón se abra y que perdamos el carrete. Personalmente, a mí no me ha pasado y he hecho muchas inmersiones con ello así. También es cierto que yo no lo llevo así suelto. Ahora veremos en detalle cómo lo llevo y yo lo llevo todo recogido en esta posición. Con el sujeta bollas. Si no queréis llevarlo así, porque os dé miedo que se os caiga, en caso de que se fuerce. Otra forma en que podéis llevarlo sería llevar por un lado el carrete y por otro la boya. Y cuando tengáis que utilizarlo, pues montarlo debajo del agua, lanzar la boya, llegar a la superficie y volver a desmontarlo. A mí personalmente es una forma que no me gusta. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos tres elementos, mientras que del otro modo llevamos todo integrado, todo guardado y todo preparado y listo para utilizarlo. Vale, pues como veis, yo llevo la boya aquí integrada. Cuando quiero utilizarla, simplemente suelto un clip, suelto otro, esta cae y aquí tengo todo ya preparado a la hora de utilizarlo. Bueno, entonces, a ver que lo coloque. En vídeos posteriores os voy a enseñar cómo lanzo yo la boya. Como siempre, para esto es la forma que vosotros mejor os apañéis. Hay gente que lo hace con el octopus, hay gente que lo hace hinchándolo con la boca. Yo ya os digo, lo hago de otra forma. Y pues en cuanto nos levanten un poco el confinamiento y podamos ir a bucear, para allá que me voy y haré un vídeo enseñándoos cómo lo lanzo. Pues nada, esto ha sido todo, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Hasta otra!